¿Por qué tienes que cobrar un Redmi 9A? La batería este dispositivo móvil ha cumplido con la mayoría de las expectativas de nuestro usuario. La duración de su batería tiende a ser de 2 días, incluso podrás hasta 3 dependiendo del uso que le dejas a tu equipo. La carga rápida de este equipo no es una de las mejores, sin embargo es una oferta a su desempeño. Todos somos fans de su pantalla porque al momento de jugar y ver videos tienen buena resolución. En Bonobo tenemos la versión global, así que si lo deseas adquirir lo puedes hacer con nosotros porque es liberado para cualquier operadora.